Sí, como usted puede ver, San Blas es un lugar pequeño, pero muy internacional. Viene mucho turismo de todas partes del mundo. Estas casitas se construyeron para la filmación de una película. A una persona sí, sí la jaló un cocodrilo, pero no estaba el cocodrilo grande, era un cocodrilo chico. Si es un cocodrilo grande, ya no tienes escapatoria. Pero realmente a usted le topó traer aquí la lancha a Juan Gabriel. Sí. Miren, ya ven. No, no pasa nada. Sí, no, de verdad son muy bonitos, pero así de lejos está mejor. ¿Los cocodrilos se comen tortugas? Ah, que si no se las comen, no diga. Hade cuenta que están comiendo nueces. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel. En esta ocasión nos estamos saludando desde San Blas, Nayarit. Nos encontramos aquí en La Tobara, una importante reserva natural. Y les muestro, aquí están, miren, las lanchas, son varias de ellas porque son las que llevan a los turistas que vienen a este lugar para ir a conocer los manglares. Entonces, yo les quiero presentar a nuestro amigo, a nuestro guía que nos va a acompañar en este video. Él es Oscar Partida. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos. ¿Vas a hacer nuestro guía aquí en nuestro paseo? Aquí vamos a hacerles un recorrido por todo el manglar. Es que nos dijeron que si veníamos a San Blas era importantísimo venir a La Tobara. Ah, sí. ¿Verdad? Es lo mejor que tenemos aquí en Nayarit. Aquí está prohibida la pesca, la cacería, la tala de árboles. Entonces, todo eso lo hacemos para proteger todo lo que es el manglar, también para proteger lo que son las aves, animales, sobre todo el cocodrilo, que es de lo que se alimenta. Pues vamos a disfrutar de este paseo, Oscar. Usted, dígame, lo seguimos. A ver, pues vamos. Esta va a ser nuestra lancha. Esta va a ser su lancha. Están grandes, ¿verdad? Si caben varias personas. Es para 12 personas, señorita. Hasta 12 personas. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a ir. Me subo en este. ¿Díse en el asiento? Ah, acá en el asiento. ¿Dónde? Ah, sí, ya se movió. Cuidado. Ok, ¿estamos listos? Estamos puestos, listos para ir a disfrutar de este paseo. Vamos a ver. No, pero pues ya desde aquí se empieza a disfrutar, ¿verdad? Pues sí, ya desde ahorita. Este es el manglar. Tenemos cuatro especies de mangle. El mangle rojo, mangle negro, mangle blanco y mangle chino. Pero predomina más este, que es el mangle rojo. ¿Estos son los mangles? Sí. O también conocido como candelón. Y el agua, como ustedes pueden ver, se ve media turbia, pero no es porque esté contaminada de agua negra. Simplemente que ahorita con las lluvias, la corteza del mangle se lava y suelta una goma que es la que tiñe el agua. Ah, es la que da ese tono oscuro. Sí, es la que da ese tono. Pero ya pasando la temporada de lluvias, cambia el color del agua, es más clara. Inclusive en los primeros viajes se ve el fondo, los peces. Ah, ¿se ve transparente? Sí, en los primeros viajes que hacemos, por ejemplo, estamos hablando de así por ahí a las seis y media de la mañana, siete, se ve el fondo. Ah. Ajá. Pero esa es agua limpiecita, no está contaminada, por eso es que no huele. Aparte de que no está estancada, está corriendo. Sí, sí fluye, sí corre. Sí, está fluyendo, sí. Ah. Hoy en el trayecto hay cocodrilos, únicamente que es la temporada en que están anidando, lo que es todo, ya a fines de este mes, de octubre, ya casi la mayoría de las crías ya nacieron. Entonces ya a fines de octubre hasta mayo, junio, en el trayecto se ven bastantes cocodrilos, salen todo el día a tomar el sol, se les acerca uno y ellos no se mueven para nada. Y como ya aquí no se les molesta, no hay problema, no son de aquí, inclusive nunca se ha, un cocodrilo ha agredido o ha atacado alguna lancha, no, no, porque nacen aquí y se acostumbran pues al ruido de la lancha. Todos a gusto conviviendo juntos. Todos a gusto conviviendo aquí, sí. Entonces sí está muy, muy agradable. Sí, y como usted puede ver, aquí no andamos a exceso de velocidad, todo para que el turismo, vaya disfrutando. Claro. Y porque hay personas que son muy nerviosas, ¿verdad? Sí, que cuando decimos el movimiento ya. Pero ya aquí les dice uno, pues no pasa nada, los movimientos son normales. Seguido nos visitan muchos, muchos artistas, deportistas que vienen de incógnito, que a veces uno ni tampoco se da cuenta. Sí, que tienen un de cachicha. Sí, sí, no, 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 sí, aquí, a mí me tocó traer aquí a Juan Graviel, Andrés García, de Estados Unidos también, vienen muchos también de incógnita, que también nosotros no nos damos cuenta hasta que ya... ¿Hasta que ya se fue? Ay, es un lanito. Se hicieron nuevas. Sí, sí, ya, bueno, pues ya se... Porque, por ejemplo, el canelo, el boxeador vino últimamente, y pues también ahí nos dábamos cuenta hasta que un compañero decía, es el canelo, ¿no? Pues ahí tomamos fotografías. Es el famoso canelo. Es el famoso canelo. San Blas es un lugar pequeño, pero muy internacional. Viene mucho turismo de todas partes del mundo. Por ejemplo, de aquí, a partir de noviembre, vienen muchas aves que migran del norte por el frío. Ah, es. Aparte de las tendémicas que hay aquí, según los expertos en aves, llegan a reunirse de 350 a 400 especies de aves diferentes, entre aves de ríos o lagunas o de montaña. Y en ese tiempo viene mucho turismo extranjero, observadores de aves. Alemanes vienen de Alaska, vienen de Estados Unidos, Cánada. Y se hacen grupos y se dividen aquí en lo que es el área de San Blas, entre grupos de 10 personas. Y ya por la noche se reúnen para hacer el conteo de las aves que se vieron. Este es un ave muy exótica. La busca mucho el turismo observador de aves. Se llama garza canela, también se le conoce como pico de bote. Este es un ave nocturna. Sí, ahorita todo el día se la pasan buscando lugares sombreados para pasar el día. Y ya cuando cae el sol ya salen a buscar su alimento. Estas casitas se construyeron para la filmación de una película. Es una película que está basada en la historia de un conquistador español que se llamaba Alvar Núñez, cabeza de vaca. No sé si te ha leído algo o ha visto algún reportaje sobre eso. Algo he escuchado, ¿cierto? Ahí también se firmó una parte de una telenovela que se llamaba María Isabel, con Adela Noriega, Fernando Carrillo. Y también sirve, pues, aquí nos las piden para escenarios, por ejemplo, para bandas de música que quieren hacer promoción de sus éxitos que traen o que quieren... También vienen acá. Vienen aquí matrimonios, que se casan, tomen sus fotos aquí, quinceañeras, todo así. ¿En serio también aquí vienen a escenarios de...? Hacer comerciales, aquí están comerciales de la corona también. ¿Aquí nadie se ha caído nunca? No, nadie se ha caído, no. Es que trata uno, por ejemplo, al embarcar les dice uno, ¿saben qué? Miren, la única recomendación que les hacemos... Tranquilitos. Por favor, no saquen sus manos de la lancha. Este... Pues sí, la verdad. Es que hay muchos... Vienen grupos de estudiantes y quieren hacer su despapáico, pero siempre hay que... Tranquilos, porque... Cuidado. Aquí el problema es de que si algo les pasa, nosotros somos los responsables, ¿ah? Si se cayera alguien, ¿no le atacarían un cocodrilo? No, no, no. No, porque... Por ejemplo, ahorita que es la temporada de lluvias, que hay vientos, caen muchos árboles de mangle. Sí. Y pues tenemos que meternos nosotros a limpiar... Si les toca meterse... Sí, y este... ¡Ay, qué miedo! Pero le digo, así haya algún cocodrilo a tres, cuatro metros, no hacen por atacar, porque les digo, tienen bastante aquí que comer. Es que ellos aquí se alimentan perfectamente, ¿verdad? Andele, ellos se alimentan bastante bien aquí, de modo que no hay el peligro de que te ataque. Ya nomás lo ven pasar ahí. Ya, ya, eso ya lo conozco. Se me antoja tampoco a ellos, ¿verdad? Pero, de hecho, el cocodrilo siempre busca lugares tranquilos, donde hay mucho ruido, bullicio de gente. Huyen de ahí. No se acercan, ¿no? Hace, ¿qué será? Como algunos 15 años, por ahí más o menos. Hay un puente que está antes de llegar al cocodrilario. Ahí a una persona sí la jaló un cocodrilo, pero no estaba el cocodrilo grande, era un cocodrilo chico. Esta persona se metió a nadar ahí. Los varios compañeros al pasaron y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí no puedes nadar porque hay cocodrilos. No, pues yo no he visto nada, yo tengo rato aquí. Y se metió, no hizo caso. Y se metió. Y lo alcanzó a agarrar de la pierna, pero se le alcanzó a ir, o se le alcanzó a soltar al señor. Porque le digo, era un cocodrilo pequeño. Pero si era un cocodrilo grande, no la cuenta el amigo. Entonces, ellos tiran mordida muy fuerte. Sí, es que la fuerza la tienen al cerrar su mandíbula. Porque si usted, por ejemplo, él le muerde así, usted puede abrirla fácil. Pero él, al cerrar, esa es la fuerza, es cuando te puede quebrar, fracturar una pierna, un brazo. La pierna es tan fuerte que ahí, si te quiebra el pie, pues ya que haces, ¿verdad cómo corres? Ya no, ya no tienes escapatoria. Si es un cocodrilo grande, ya no tienes escapatoria. Tobara es, quiere decir, agua que nace de piedra caliza. Y Tobara se escribe con V. Porque muchos, por ejemplo, aquí está con V. Pero hay personas que lo escriben con V, con V grande. Entonces, tiene dos significados. Por ejemplo, con V, es lo que les acabo de decir. Sí. Agua que nace de piedra caliza. Y con V grande quiere decir remolcar un barco o remolcar una lancha. Pero la palabra correcta es con V. Con V. Con V. Este es un ave que es un gavilán. ¿Es un gavilán? Es un gavilán. Es un gavilán caracolero. En su pico, tiene muy finito y en forma de gancho. Pero bien finito, ¿verdad? Sí, bien finito. Entonces, ellos se mantienen de caracoles que andan por la orilla. Agarran la conchita del caracol y suben arriba de una rama o algo. Y con el piquito ya sacan el animalito. Es de lo que se alimenta. Me decía que a usted, o sea, personalmente a usted le topó traer aquí en la lancha a Juan Gabriel. Sí. A mí, pues traía, ya ven, trae su grupo de personas de allá, de su guardaespaldas y todo eso. Todo el equipo ahí, sí. Sí, todo su equipo. Un buffet grandísimo de mariscos y bueno, una cosa de lo mejor. Y este, no, pues ya, era una persona muy sencilla, muy amable. Este, le gustaba mucho, bueno, aquí conmigo, vacilar, dormió, todo eso. Preguntando después también como ustedes. Dice, oiga, esto, oiga, esto. Y este, llegamos a la tobara y no, pues el dueño ahí, no, pues pásate, mírate, te preparamos esto. Allá vio el edad, dice, todo muy sabroso. Dice, pero ¿sabe qué? Te lo agradezco. A mí dame, si tienes frijoles de loya con sopa de arroz. Y se quedó el, el, mi compa, dice, ¿cómo? Sí, dices que tengo ganas de frijoles de loya con sopa de arroz. Si tienen, pues hay frijolitos, échenmelos acá. Si tienes sopa de arroz de esa roja, mejor. Eso fue su comida. La sopa de arroz. Eso es lo que él pidió. Él fue lo que pidió y eso es lo que lo, y se lo dieron, pues. Y ya, ahí, a ver, a los lancheros, que comen ahí, todos los de aquí. Les compartió el bufet que le teníamos preparado a él, o sea. Ya, para los compañeros. Que dijo, ay, todos coman, a mí también me fijó la sopa de arroz. Y a sus, eh, y a sus, pues los que venían con él, ¿verdad? No, pues, sí, comieron, pues, ellos. Pero él, él no quiso. Estuvo un rato ahí cuando muchos, pienso yo, no, ni la hora. Ya, bueno, que tenía un compromiso. Oiga, Oscar, y por ejemplo, cuando se les dijo, ¿viene Juan Gabriel? Pues todos así como que, ay, pues, el nerviosito, la emoción. La emoción, y luego todos ahí, no, pues, ¿sabes que hay una foto? Que la foto, entonces, ya de San Blas vinieron, no sé cómo supieron que estaba aquí, vinieron mujeres y muchachas y a tomarse la foto ahí en el embarcadero. Sí, sí, él se dejaba tomar foto y todo. Sí, sí, de Andrés García cuando estuvo aquí, él aquí convivió con nosotros y se la pasaba todo el día aquí, los ocho días que estuvo aquí. Sí. Aquí se la pasó, él no bajó para nada a San Blas. Ahí se la pasaba todo el día tomando el sol, nadando, y conviviendo con los turistas que llegaban y que lo conocían, tomándose la foto. O sea, también nada de vivo, también. No, nada, nada, no, él también, muy amable. Este recorrido tiene más de 60 años. Ah. Aquí trabajó, trabajó mi abuelo, trabajó mi papá, ahora está yo, ya, ya, este, más adelantito, pues, ya sigue mi nieto. Sí. Sí, o sea, es una, es una, es una, va, sí, va de generación en generación, la mayoría, somos una, una familia, todos, este, no, no, no nos vemos como, como competencia, somos una familia, pues, como todos hay problemas, pero siempre estamos unidos. Al turismo extranjero le gusta mucho madrugar allá. Sí. Sí, no, no es como nosotros los mexicanos que estamos de vacaciones y queremos levantarnos a las 10, 11 de la mañana. No, ellos a las 5 y media, 6 de la mañana, ellos ya, algunos ya venimos aquí trabajando. Wow. Porque les gusta ver el amanecer, aparte de que temprano es cuando se ven más aves, animales y todo eso, porque está más tranquilo, porque ya de las, de las 9, de las 10 en adelante que ya empieza a llegar más turismo, es un, andamos en friega, pues, se espantan todo lo que, eh, y temprano, ¿no? Sí. Tenemos que, este, a las 6 de la mañana, o a más tardar, y hasta las 6, media de la tarde también trabajamos, semana santa también, semana santa de las, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Wow. Todo el día, desde que nos subimos a la lancha, no, nos bajamos porque todo, vuelta y vuelta y vuelta, sí. No, 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 es, este, pero, pues, es un trabajo bonito, no, 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 no se enfada uno, le digo, yo tengo 38 años y, y le doy gracias a Dios por, por este trabajo que me dio, sí, la verdad. Cuidado. Nos bajamos. No, y ahorita ya bajó, señor, eh, hace dos, hace como unos cuatro días, apenitas pasábamos. ¿En serio? Sí. Es que ahorita el agua está arriba, ¿verdad? Sí, ya está, ya está, ya bajó un poquito. Eh, pero hay momentos, eh, por ejemplo, que llueve bastante, no, no, ya no hacemos recorridos por acá. Ah, si hasta aquí llegamos porque el puente ya no nos permitió. Sí, ya, nomás lo hacemos recorridos a la pura, al puro manantial de la Tobara. Pérenlo. Pues, ¿de qué tamaño será, Oscar? Van de, pues, a, por ahí, algún metro y medio, más o menos. ¿Un metro y medio? Y es un cocodrilo, más o menos, como de algunos 15, 20 años. Muchos turistas, ah, son de plástico. Ahí los ponen ustedes para que nos emocionemos. Y nada, ¿verdad? No, aquí todo es natural, amigos. Ahí es donde está el cocodrilo, que nos dice que no es muy, muy grande, porque todavía hay otros más grandes. Y de los más grandes, hacen, pues, tres, cuatro metros. Pero no, pues, si verlo de cerquita, sí está, se imponen, ¿verdad? Sí son animalitos que se imponen bastante. Ay, ya se movió. Ay, no te vayas a enojar. Y ya está moviendo. Es para que vean que no es de plástico. Para que vean que no está ahí nomás puesto. Ya ven. Ya se vino. No, no pasa nada. Y yo me hago para atrás como si fuera a salirme aquí, ¿verdad? Ay, no, te lo vale más prevenir, ¿verdad? Pero sí, adiós. Esos animalitos de lejecito, ¿verdad? Sí, no, de verdad son muy bonitos, pero así de lejos está mejor. Hace como unos 25 años o 30, había en La Tobara, ahí en el maratilón donde vamos a ir, un cocodrilo que se llamaba Felipe. Estaba pequeñito así. Hay una pila que está ahí al llegar, al llegar ahí al embarcadero donde, donde tenía la señora como unos 10 o 15 animalitos, pero la tenía la señora para que la gente los viera, los niños tomaran fotografías, pero les arrojaban con piedritas y todo eso. Entonces, este, la señora optó por dejarlos ir, los dejó libres. Todos se fueron, nomás quedó ese. Nomás Felipe se quedó. Y entonces la señora tenía un nieto chiquito, como de algunos, es que eran unos 3, 4 años, le empezó a dar pedacitos de carne, de pescado, y no, pues llegó el momento que se acostumbró a estar ahí. Creció el cocodrilo, no lo había, en ese, como de dos metros y medio. Ay, santo. Ahí andaba entre el turismo, entre el turito, ahí se la pasaba a él. Porque él estaba muy acostumbrado a la gente. Ya la gente que lo conocía, por ejemplo, venían muchos tours de Puerto Vallarta, de alemanes, y venían guías entre ellos, que traían pedazos de pescado de los que sobraban en los restaurantes, como que ellos pedían para traer, para chapuletear hasta el agua, y salía el animal, pues sabía que ya le iban a dar de comer. Y ese, ese, ese guía alemán le acariciaba la cabeza y le daba de comer en el hocico. Llegó un momento en que ya el turismo no se atrevía a nadar, tenía miedo, los que no lo conocían, y este, se optó por traerlo al cocodrilario, por unos biólogos, lo sedaron, se lo trajeron. No duró mucho tiempo, porque ahí los tienen en, en, en corraletas de, ¿eh? Y este, se brincó. ¿Se fue? Sí, es que no estaba acostumbrado él a estar encerrado, y por ahí anda, todavía se le acerca a uno, así cortito, no hace nada, porque, le digo, se crió, bueno, lo crió el pequeñito ese, el muchacho ese, y se crió entre el turismo ahí, porque andaba el turismo nadando, y el cocodrilo ahí se la pasaba debajo del árbol, y nunca atacó a nadie. ¿Los cocodrilos se comen tortugas? Ah, que sí, no se las comen, no diga. ¿Habes de cuenta que están comiendo nueces? Pues sí, a ver, ¿qué es ese caparazón? Pobrecita, sí, qué feo, qué feo se oye cuando se las están comiendo. Como puedes ver, aquí el agua está más, más clarita, más limpia, y ahorita está un poco turbia, por las lluvias, pero es completamente cristalina, se ve el fondo, todos los peces, las tortugas, ya pasando la temporada de lluvias, no hombre, está bonita, preciosa al agua, y esta nace aquí alrededor de la laguna, y el pie de los árboles estos grandes está brotando el agua, y aquí corre el mar. ¿Entonces aquí está brotando el agua? Sí, aquí todo, aquí nace. Ay, estamos en el mero manantial. El mero manantial aquí del cocodrilo. Pero es un manantial muy grande, ¿verdad? Sí, es un nacimiento muy grande, estamos aquí nosotros bendecidos por Dios. Pero qué animales tan quietecitos. Sí parecen de adorno ahí, ¿verdad? No, y en enero, en febrero, todos estos árboles se llenan de tipo de iguanas. Y también son alimento para cocodrilo. También, sí, pero... No, pues es que por eso dicen que tienen mucho alimento aquí ellos, ¿verdad? Sí, no, aquí no les faltan los cocodrilos, los alimentos. Bueno, pues ya nos encontramos aquí dentro de lo que es el cocodrilario, ¿verdad? Así es como le conocen a este lugar, el cocodrilario. Y yo quiero presentarles a Saúl, que va a ser nuestro guía. Muchísimas gracias, Saúl. Y llegamos y lo primero que vimos fue este enorme cocodrilo que cuando llegamos dijimos, ¿son de veras? No, son de veras porque no se movían. Pero de pronto vimos que se movían y dijimos, ah, no, sí, sí, son reales, ¿verdad? Así es. ¿Por qué están ellos aquí en este espacio, nomás estos dos? Bueno, estos animales están aquí, pues son reproductores. Y es el atractivo del lugar. O sea, ¿son reproductores porque son la parejita? Así es, como digo, la hembra es más chica y el macho es más grande. Sí, y si la hembra queda embarazada, ¿cuántos cocodrilos puede tener? Según huevos. O huevos. De 30 a 60 huevos, según su tamaño de la hembra. ¿De 30 a 60? Así es, los cuales son incubados en una incubadora que tenemos acá del andito durante 90 días. Y los que nacen, los llevamos a un incubador, a un criadero, perdón, y ya después se liberan, ya que de 5 a 6 años. No tiene lengua, no tiene glándulas salivales. Al cerrar tiene una fuerza de una tonelada de peso. Ellos tienen una semilengua, se llama glándula palatina, perdón, o membrana. La despega y embulle, lo pasa entero. Por eso que puede durar semanas, meses sin comer. ¿Hasta meses sin comer? Meses sin comer, su decisión es muy lenta. ¿Pero cuando comen, comen mucho? Sí, comen a llenarse. Tienen de 30 a 50 años, llegan a vivir 100 años o más de 100. Uy, son longevos, ¿verdad? Así es. De este lado tenemos el lince, conocido como gato montés. A simple vista parece tranquilo, pero en realidad el animal es muy agresivo. Se encuentran en peligro de extinción. Tiene de 5 a 6 años, todavía está cachorro. Está pequeño. Es muy parecido a los gatos que tenemos en casa, ¿verdad? Sí, le da mucho parecido. Sí. Allá arriba tenemos el macho jaguar. ¿De qué lado tenemos a la hembra? Al macho jaguar lo tenemos apartado de la hembra y la cría, porque él mata a la cría para volver a entrar en celo, para volver a reproducirse otra vez. Ah, ¿qué tal? Así es. Ese sí es el oso. Sí. Ese sí es, como luego dicen, ¿verdad? Muy posesivo. Así es, es el que le ganan su lugar. Sí. O sea, ni sus crías le tienen que ganar su lugar, ¿verdad? No. El aguacamaya verde la alimentamos de semilla de girasol y fruta. De hecho, ellas son monógamas. Significa que son fieles toda su vida. Se reproduzan con su misma pareja hasta que mueren. Y entonces, aunque aquí en este espacio tengan dos parejas, cada quien siempre va a respetar a su pareja. Así es. Ah. En la cría la tenemos aquí de ese lado. Míralos, píralos, estos son inquietos. Los alimentamos cada ocho días de carne molida de pescado. Los liberamos de cinco a seis años, de metro y medio. Cuando nace, nace de 20 a 25 centímetros. Ah. Estarán en crecer. Sí, ¿verdad? Crecen muy lento. De hecho, cada año crecen dos centímetros. Casi no se mueven, para no gastar calorías, porque el animal es de sangre fría. Ah, ¿por eso no se mueven? Así es. Así pueden durar hasta una hora. Hasta una hora sin moverse. Sin moverse. Ay. Que por eso le digo que parecen luego adornos, ¿verdad? Porque no se mueven. Así es. Parecía que están así, nomás, con una estatua ahí. Aquí de ese lado tenemos a los puercos salvajes, el puerco jabalí de collar. Su nombre científico es pekari tahaku y es comestible. Como tiene el ombligo en la espalda, si no lo sabe preparar, la amarga la carne. ¿Tiene el ombligo en la espalda? Así es. Viene siendo como la hiel. O sea que eso los hace diferentes a los cerditos. ¿De casa? Sí. Así es. Ah, ¿eso entonces qué le vemos ahí arriba en su ombligo? Es el ombligo. Es el ombligo. Así es. Aquí los tenemos en cautiverio, con piedras, porque en su hábitat natural así vive, en zonas pedregosas. En el penal de las Islas Marías, cuando era prisión, me tocó convivir con los presos como unos 15 días. Acompañé a un sacerdote que fue a cubrir al que estaba ahí en las Islas Marías sus vacaciones. En el trayecto del día cuando se desocupaba el sacerdote de alguna misa, porque son como unos... Esa isla tiene como unos siete pueblitos. ¡Wow! Y están divididos ahí los presos, dependiendo del delito que tenían. Pues andabas en los pueblitos, en la calle, como andar en cualquier lugar. Ah. Por ejemplo, como nosotros aquí, que soy de San Blas, yo puedo andar donde yo quiera. Así andaba en ellos. ¿No era prisión? No era prisión así de que tuvieran que estar... ¿Tuvieran una celda? No, 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 nada. En el trayecto del día, mediodía, hacían sus trabajos que tenían que hacer ahí. Ya les tomaban lista de asistencia y ya en la tarde hacían sus trabajos manuales, sus artesanías y ya les vendían a las personas que van a visitarlos. Porque si van muchas personas de diferentes, por ejemplo, grupos de alcohólicos anónimos y todo eso de otras religiones. Les llevan muchas cosas, ropa para regalar, porque hay unos que tienen a su familia. Tenían a su familia, pues ahí hasta... Por ejemplo, los chamacos podían estar hasta 12 años en lo que terminaban la secundaria. Ya tenían la secundaria, tenían que salirse de ahí con las familias, pues fuera, porque no podían estar ahí ya más tiempo. Ah, pues ellos nos invitaban a... Dicen, vénganse, vamos a... acompáñennos a cacería. Y pues nosotros empezábamos que a... A cazar venados, conejos, qué sé yo, ¿verdad? Ah, no, este, ya cuando íbamos... Había una carretera, era una de terrecería alrededor de la isla. Y tenía el sacerdote un carrito. Haga de cuenta como el que tenía el papa aquel, ¿se acuerdan? Sí. Ah, pues así igualito. Este, ya íbamos, nos íbamos ahí por toda la terrecería. Y ya llegamos, y dicen, ¿saben qué? Junten piedras, ¿no? ¿Piedras? Ya, pues sí, unas piedras. ¿Para qué? Oh, dice, ustedes, junten unas, las más que puedan. Mire, íbamos a la carretera y se veíamos a alguna iguana así que estuviera atravesada en la carretera o en las pedregales, así que estaban a los lados. Rodeábamos a la iguana. Y ya nos decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarla, dice, para comer. Eso es lo que vamos a cazar, la iguana. ¿Cómo? Sí. Rodeábamos a un pobre animalito. Y ya nos decían, a las tres, vamos a tirarle, ¿eh? Para que no se nos escape, sí, cada quien con su piedra. Y ya cuando decían, una, dos, tres, y ¡tá, tá, tá, tá! A veces las matábamos, a veces no. Y ya cuando juntábamos tres, cuatro, ir en vano, vean, ahorita. Vamos a llegar a un lugar donde está, ahí corre, sale, nace un río. Dice, ahí vamos ahorita a hacer un asado de iguana. Ya, pues ya íbamos, sí, ya. Pelaban la iguana, las rascaban así, pues, el cuero. Y ya la pelaban. Y ya la metieron en un palo. Y ya llevaban todo, ya llevaban sal, llevaban pimienta y todo, y le ponían. Y ya, órale. ¿Y a comer iguana? A comer iguana, yo, pues, es la primera vez que la comía. Y también el sacerdote, el sacerdote era colombiano. Dice, ¿cómo, cómo va a comer ese cochinero? No, no, pruébela, padre. Hombre, mira, qué sabrosa. Sí. Es una cosa chulada. Cuando alguna vez por ahí, si la llegan a invitar, pruébela, vale la pena. Gracias. Sí, sí, no, es chulada. Y luego allá, este, los presos, su, su pasatiempo favorito era ir a la plazuela, se les hacían una, como, como kermés. Ajá. Y les preparaban tortas y todas esas cosas, y bailes y todo eso, y concursos. Su atracción, o lo que ellos, era para ellos como un lujo, traer una, una, este, y lama, y la amaboa, una culebra. Ay, ¿en serio? Así, más o menos de este gruesor, y como de unos metro y medio, dos metros. Ay, qué bonito. Se la ponían en el cuello, les ponían aceite así para que brillara la piel de la iguana, ese, ese era su, su atracción, o su atractivo para ellos, de, de andar en la plazuela, y los concursos bailando, pero con su, con su culebra aquí en el cuello. Pero no viva, o sea. Vivas. ¿Vivas? Sí, vivas. Y le daban, y le daban que al, al, al padre, estaba sentado, estábamos viendo los bailables y todo eso, y llegó uno y se la puso al, al sacerdote, no, hombre, ya, ya se, ya se desmayaba, del susto que pegó un, pegó un brinco. No me ande haciendo eso, pendejo, porque para el, para los colombianos, la palabra, decir pendejo, es como, una cosa normal, no es, no es, esta ofensa, ni nada. Y el, el, pues el preso se quedó así, y ya, y le dijo el sacerdote, disculpa, me dice, me asustaste, pero esa palabra, allá en Colombia, no es una palabra para ofenderte, es una palabra normal como cualquier otra, y ya, yo sé que aquí en México es una palabra que ofende a las personas, pero no lo hice con esa intención. Pero me asustaste. Sí, pero sí, dice, qué susto me sacaste, dice. Me ando desmayando ya. Yo tenía la idea de que las Islas Marías eran así como el lugar para los presos, pues, más peligroso. Sí, fue en un tiempo, sí, fue en un tiempo, sí, pero ya, ya últimamente ya, ya se hizo únicamente para los presos que observaban buena conducta en los penales de aquí de todo México, y ahí ya podía, por eso ya podían llevar a sus familias y todo, porque muchos tenían a su familia ahí, y aparte le digo, sí, de los que ya tenían esos años o que habían perpetua, estaban separados, por ejemplo, los que eran asesinos, los que eran violadores, lo que, X, y este, y los dividían en diferentes pueblitos, dependiendo el castillo que tuvieron. Sí, había lugares, había lugares que había puros hombres o puras mujeres, y había los otros que era para donde pueden estar tanto un mixto, pues, hombres y mujeres con su familia. En esta montaña es el hábitat del jaguar, linceo, celote, venado de cola blanca, y este, pues, les digo, aquí las personas vienen y pasan el tiempo que gusten, aquí normalmente se les damos, les damos una hora, pero ya en temporada alta, el tiempo que quieran estar, si quieren estar todo el día, pueden pasar todo el día. ¿Y esta malla está para...? Esta malla es para, para protegerse, por ejemplo, hay veces que entran personas con sus lanches particulares para que, no sé, no sé, no pasen para allá, y también, pues, para que las personas naden tranquilas, de que piensan que hay cocodrilos y todo eso. De que un cocodrilo se brinca de aquí para allá. Sí, y toda la malla daban vueltas hasta allá, hasta donde andan andando las personas, por este lado. Aquí es donde Andrés García se pasaba todo el día, toda la noche, en estos lugares, sí. Ah, es aquí. Él aquí fue donde se esperó y se quedó. Ah, sí, aquí todo, aquí le gustó este lugar, y aquí se le estuvo con muchos días, más o menos. Bueno, pues, ya estamos llegando, ahora sí, ya de regreso. Ya estamos de regreso, felices, contentos y completos. Y completos, que es lo más importante. Y como decían, aquí se acabó el 20, y listo. No, pues, queremos agradecerle que nos haya llevado este paseo, de verdad, muy bonito. Gracias por toda la plática que nos dio. Aquí estamos para servirle cuando gusten, ya saben, los esperamos de noviembre en adelante, o si quieren venir a ver aves temprano, en enero, enero, para que vengan a ver el festival. Ahí, para que visiten aquí San Blas, también vengan a Tobara, y disfruten de la naturaleza. Seguro que sí, aquí los esperamos. Y espero también que les haya gustado, y bueno, pues, los invitamos para que nos dejen ahí sus comentarios, platíquenos si ya han venido a visitar este lugar, cuál fue su experiencia, si no han venido también, digan si quieren venir, y bueno, pues, disfrutar aquí de la Tobara. Yo soy Alma Coronel, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen día.